Música 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 De muerte, de gente, de corriente, de la sombra, de peligro, de aire, de aire Nuestro invierno, el corazón negro, el algoritmo, el suceso, mis almas, inconsciente, que asfixia, que asfixia Ser positivo es una mierda, ser positivo es una mierda, ser positivo es una mierda Pero lo peor, un dolor para quitar al dominio, tanto de hambre y de frío, toda la guerra y la piña, el camino, el camino Ser positivo es una mierda, ser positivo es una mierda, ser positivo es una mierda Pero lo peor, un hombre de blanco, un día de calle, un hombre de blanco, un tema de mi cuerpo Luzando retos, que no se sabe, filas de muertos, funerales Un hombre de blanco, un día de calle, un hombre de blanco, un tema de mi cuerpo Luzando retos, que no se sabe, filas de muertos, funerales Un hombre de blanco, un día de calle, un hombre de blanco, un tema de mi cuerpo Luzando retos, que no se sabe, filas de muertos, funerales Un hombre de blanco, un día de calle, un hombre de blanco, un tema de mi cuerpo Luzando retos, que no se sabe, filas de muertos, funerales Ser positivo es una mierda, ser positivo es una mierda Ser positivo es una mierda, pero lo peor Luzando retos, que no se sabe, filas de muertos Luzando retos, que no se sabe, filas de muertos Taponde retos, que no se sabe, filas de muertos Luzando retos, que no se sabe, filas de muertos Gracias.